Dile que se lo voy a mandar el enlace para que lo cuelgue rápidamente en Facebook. Ahí tenéis partituras en el escritorio. Veréis que en el escritorio tenéis... A Paco le damos partituras en papel, no el presidente. A Paco le mando la clave rápidamente a que la cuelgue. Exactamente. Dentro de la velocidad ya... En directo ya estamos desde el conservatorio. Pero bueno, emite igualmente. ¿Lo que mire su mail? Sí, pero todavía no se ha mandado porque está cargando esto. Es que la velocidad es... Vale. Venga, este ya está emitiendo. Vamos adelante. A ver, este ya está emitiendo. ¿Qué es posible que alguien me vaya a mandar a la boca? No, 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 no. No, no, no. A ver, vale. Empezamos. Categoría. Vamos categoría verde, ¿no? Sí. Que son los... No. 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 mucho la claridad el rigor la sensibilidad la originalidad lo que si podemos hacer se parece bien que es un control y que se siente está igual a la parte que se siente y y es pensar pues que voy a hacer una especie de solo más o menos para muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 10 minutos, ¿vale? Y si vemos que todo va bien o la eficiencia es suficiente con lo que ha hecho, es que nos hagan el uso, ¿vale? Con la tercera, como bien. Con la tercera, como bien. 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 ¿Empiezo? 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 ¿está bien? ¿entendremos los detalles? ¿bien? 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 ¿te refiere? al nivel que yo recuerdo de, tierra a la mitad. ¿Qué tal edad es? Que usted lo ha metido y se lo ha metido un poco. Esto lo ha metido un poco. Vale, bien. Muy bien, que me pido, y me ha hecho grande porque yo guardo a ver los chiquillos, los caballeros y los caballeros. Esto también se está metiendo, ¿no? Sí. Pues esto ha crecido un montón. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Muchísimas. Ya estamos hablando con muchas veces. Gracias. ¿Está? Love, 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 Love. Va. La música mezcla, Karen, andras, las artes y la señores hacen cortes del sombrero de... No aún nos vemos en breve. Esa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!